El recently un gameplay de Sailor Keys Hola como esta gente de youtube bienvenidos yo soy Victor y en este video les digo un gameplay de Sailor Keys pt, bueno no es el original pero es un juego creado por un fan llamado he- Como se llamaba wey el juego se llamaba he- Pity, no Punity, creo que se llama Punity Es un juego creado por un fan De la versión de Steiner Higgs Que salió para Playstation 4 Que por desgracia no salió para PC Y bueno pues el juego fue cancelado Y un fan pues se tomó la molestia de hacer un juego Un tanto parecido, una de Among o algo parecido No sé si por ahí ya se habrá salido la versión completa Ya que esta versión pues salió hace muchísimo tiempo Y pues se tomó el tiempo de sacar Una versión para PC Creado con el motor gráfico de Unity Así que Como es un juego de terror, he dicho Vamos a grabarlo, vamos a ver que pedo El juego no me corre muy bien Ya que por lo que pueden observar la resolución Esta de mierda Y Wtf Vamos a ver que pedo Bien esos cuadros Cuando me muevo Cuando muevo la pantalla Pueden ver como desenfoca en un lado Mira, estoy viendo esa lámpara Pueden ver como desenfoca algunas partes Pueden ver Como ven tengo la resolución mínima Y los gráficos bajos Porque mi computadora pues no corre este juego Tiene mucho gráfico Vale No sé si ustedes también escuchen el juego Vamos a prender la lámpara Oh, miren eso Es hermoso la gráfica de este juego ¿Qué es eso? Libros, papel, hora Son las Nueve Si son las nueve ¿Qué pedo de una mano? ¿Qué es eso, güey? El juego me da mucho miedo Pero como era un juego de terror Y para Wtf ¿Qué pedo? Foto picada por la mitad Parece que le mutilaron la cabeza a alguien Ahí, güey No mames Esta es una mata Esta gente era muy rara Le tomaba foto a todo A ver Oh, por Dios Miren, miren la mata, güey No mames Miren esa planta Como se ve Algo se ve interesante A ver Ok Eh Teléfono Está Descorgado Y Un poco de pastillas Una psicópata loca ¿Será? A lo mejor No sé Botellas Un muñeco Que me trae buena espina Y parece que Está Wow Wow Parece que está lloviendo Imagino Apagar la linterna Oh, fuck me A ver En la E Se abre Se abre la puerta Se abre la puerta Pero no abre A ver Estoy muy cagado Estoy cagadísimo Porque juego de terror A ver Una familia Cigarro por todas partes Una radio Que no sirve Estoy muy asustado La verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo agarrarlo algo? No puedo hacer nada ¿Qué hago? A lo mejor hago esto Lo leo No veo Es que No entiendo No sé inglés Puta madre Que voy No mames Ese sonito De la puerta Me caga A ver Veo Oh, fuck Oh, fuck Que pedo ¿Qué es eso? Oh, miren Están golpeando La puerta Wey What the fuck Ok Ha parado Ha parado Ha parado El sonido El sonido ¿Escuchan? Escuchen 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 Se escucha una Tipa O alguien llorando O es una radio No sé qué pedo es ¿Y esto? Oh Escuchen Escuchen La verdad Esa es la radio Será Hay unas llaves Aquí Que no las puedo Tomar Claro Voy a abrir La puerta Esta de acá No No se puede abrir Esa puerta Ok Voy a revisar Un poco Por acá Me da Me da Un poquito De miedo Oh Ok La hora No ha cambiado La hora Está igualitica Bueno Hasta ahora Nada para Normal Ha pasado Ok Todo lo veo Muy normal Estoy hablando muy fuerte Porque a veces El juego Oh Puta Madre Oh Fuck Oh Oh Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oh 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 No 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 Esto me está cagando Un huevo No 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 Yo Yo No sé qué hacer Uff What the fuck What the fuck What the fuck No sé qué está pasando ¿Qué está cagando? No 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 puedo No puedo ¿Este es mucho para mí? Es un juego de terror O sea No me lo van a creer Pero tengo los pelos de punta En este momento Oh Oh Uh Oh Oh No Mami Ok Eh Hola señora Eh Me llamo Victor Eh Usted tiene una cara de psicópata Eh En este momento quisiera abrazarla Y me queda un afecto Si lo sé Eh Usted es la loca de esta casa Supongo Pero yo me tengo que ir Aproximadamente Ahora Eh Voy a hacer como que no la he visto Y Sigan lo suyo Vale Caloco con su vicio Me voy Chao Chao Me voy Adiós Ok Me voy Chao Puta madre No me puedo ir No me puedo ir Ahora la casa se puso Totalmente oscura Con Una tonalidad roja Vale No sé que hacer No sé que hacer No sé que hacer No sé que No sé que hacer No sé que hacer La verdad No puedo ir No sé que hacer No puedo ir Me voy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy para la puerta A lo mejor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Te puedo ir Me voy para la puerta ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes escuchan Que me estás comiendo a la tipa, no me jodas Wow Es increíble este juego, es increíble Me ponen una tensión, es como un Outlast pero muy corto Literalmente Nunca fue... Bueno, los únicos juegos de Silent Hill que llegué a jugar Fueron los primeros de Playstation Y los que le venían adelante Hermen Moritz que jugué pues en Playstation 2 Pero este Bueno, yo que nunca tuve la oportunidad de tener un Playstation 4 O Playstation 3 o una consola de nueva generación Actual Este juego Que bueno, iba a salir para la consola de Playstation 4 Pues Iba a ser increíble, se canceló, no sé por qué O sea, nunca me he puesto a investigar por qué se canceló Es increíble Incluso hubieron una Demon y todo De Playstation 4 fue increíble Wow Bueno gente, de verdad, espero que les haya gustado Si fue así no olvides compartir este video En realidad me ha gustado grabar esta demostración hecha por un fan Una recreación De Sailor Gis Pt llamada Punity Creo que se llamaba Punity Me acuerdo que antes yo decía Huevo O sea, que pedo Que significa Pt Sailor Gis Pt Puta No, en realidad no sé qué significaba Bueno gente, espero que les haya gustado Si fue así no olvides compartir este video Si fue así no olvides compartirlo con tus amigos Suscribirte Suscribirte Y saber que voy a algún otro tipo de juego de terror Pues lo estaré jugando no sé cuándo No más hasta un próximo video Cuídense mucho Adiós Ay Dios mío, que no lo aguanto, no lo aguanto No, no lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto